Y a mí me parece un acto de bajeza lo que recientemente se publicó, Mariana, algo que está afectando a tu vida personal, principalmente íntima. Mira, me enojé cinco minutos, pero qué bueno que lo preguntas, porque a mí nada puede afectar mi vida personal. Soy una mujer súper feliz. Ojalá que estas personas, según fue una mujer porque fue tomada en el baño del Sports City, en los vestidores, ojalá le haya ido bien, le hayan dado una buena lana por esas fotos, lo deseo de corazón, porque no me voy a meter en ningún otro rollo, no tengo nada de que avergonzarme, yo no estaba faltando el respeto, no salí a la calle en pelotas, no subí una foto, se metieron en la intimidad y ahí no puedo tener control. Entonces no puedo enojarme, ni estar maldiciendo, ni diciendo cosas de algo que no me está afectando en nada. Generó mucha expectativa. Mira hoy. Por eso dije, perdón, pensé en venir en toalla, pero dije, qué gran puntada. Pero sin duda esto te trae una experiencia y tendrás más cuidado cuando... Pues mira, claro, lo que pasa es que si uno va al gimnasio a hacer ejercicio y te bañas ahí, ni modo que esté... Ahora sí no voy a estar así, pensando a ver quién puede estarme tomando una foto o algo. Me da igual, la verdad. No creo que... Y además para como están las cosas, este, ni siquiera se genera amor, es como, ay, ya la vi ya. Pues de ahí sale una canción, me da igual. Y te avientas y cositas diciendo que... Sí, exacto. Mírale. Mira, me da igual. Próxima canción de la semana. A hui hui, dice. A hui hui. ¿Algo quieres agregar, mujer? No, mi amor, como siempre agradecida con ustedes porque siempre me acompañan y me apoyan muchísimo y espero que vayan a verme este 2 de diciembre y el 9 también estoy en el Metropolitán con la Sonora Dinamite. Enhorabuena. Perfecto. Gracias. Gracias.